Es correcto, es correcto. Una cosa sí quiero decir, que por los tiempos no pudimos hablar. Pero aquí, delante de su cámara, lo digo, lo reafirmo. Esto no es ser rudo o ser técnico. Simplemente es reconocer el trabajo, trayectoria, años de trabajo también. En la lucha libre, en el ring, sacrificios, quebradas, lesiones, señores. Me da gusto, me da gusto que hoy me rifé con grandes compañeros y un gran luchador como es el Gallo. Eso no le quita reconocerle. Pero que no se olvide, el señor, que está en mi casa, la arena Jalisco. Esa es mi casa y la voy a defender a capa y espada. Porque aquí, Águila Guerrera ha tenido buenos y sangrientos encuentros. Me ausenté por un tiempo, pero aquí estamos para grandes luchas, grandes retos. Y para toparle a quien quiera, como quiera y donde quiera. Ahora, eso, señores, no es mentira para aquellos villamelones que dicen que la lucha libre es mentira. No, señores. Yo les digo, les digo y los invito, vénganse a ver una lucha en vivo. Y ya de ahí, dan su comentario, señores. Siempre lo he dicho. Y para aquellos que conocieron a Águila Guerrera en sus buenos tiempos. Y hoy también, porque me ausenté, como lo digo, hay gente nueva que viene y no te ubica. Pero con el trabajo que uno usa en el ring, con las luchas que hemos dado, poco a poquito hemos llegado al cariño de la gente. Y como lo he dicho y siempre lo voy a comentar, para ser un buen rudo hay que ser un buen técnico. Y para un buen técnico, un buen rudo. Independientemente de quien apoya a la gente. Porque esto, señores, es parte del trabajo. Aquí no es ser rudo o ser técnico. Aquí es tu dedicación, tu trabajo, tu trayectoria, tu colmillo. Para todos aquellos que van saliendo de todas las arenas. Sepan que la lucha libre es a base de trabajo. Olímpica, greco, intercolegial. Esa es la base de ser un luchador profesional en todos los sentidos. Y un luchador completo, señores. Muchas gracias. De nada, aquí estamos para servirles. Águila Guerrera, campeón del torneo al carrillo. Yo soy el campeón. Y recuerden que ni rudo, ni técnico, simplemente el mejor. Acuérdense bien de esto. Gracias.